cosas que nos van a ayudar. El próximo lunes se avecina un eclipse total de sol. Y eso yo creo que tenemos que estar en sinergia con ese evento y aprovecharlo, ¿no? Así es, buenos días a todos. Pues fíjate que este evento cósmico sucede una vez cada 7 mil años. ¿Cómo? Es un evento cósmico que sucede una vez cada 7 mil años. ¿El eclipse o este específico? Este eclipse en específico. De hecho, la Tierra en este momento está 40 milímetros más cerca del sol, por lo cual en el momento del eclipse todos vamos a pesar un kilo menos. ¿Por qué? Porque va a afectar la gravedad. De hecho, algunas ciudades van a subir 4 centímetros. O sea, este poder de atracción que tiene este eclipse va a ser tan maravilloso o tan grande que imagínate, va a afectar la gravedad de la Tierra, te vas a sentir diferente, los animales van a actuar diferentes. Claro. Y a partir de esto van a empezar muchos mensajes de que se va a acabar en el mundo, que es lo que va a pasar el 23 de septiembre, que ya lo explicaremos en otro programa. Entonces, este es un evento que sucede maravillosamente porque hay una alineación de tres planetas, que va a ser Júpiter, Venus y Marte. Mercurio está retrógrado cuando viene este eclipse. Entonces, Mercurio, que es la comunicación, pide… Lo que tienes que hacer es entender a los demás, o sea, que te lo expliquen con manzanitas y con peritas para que puedas explicar todo y tú también aprender a comunicarte correctamente, porque ahorita estamos complicados en ese tema. A manifestarnos. A manifestar. Un eclipse, como vemos ahí, es… el sol es el que da la vida y mágicamente y energéticamente, mágicamente viene a ser una transmutación, regeneración y un cambio. Es un cierre de ciclos, no es nada catastrófico, no es nada negativo, simplemente la luna, que son las emociones representadas en la magia y en la astrología, viene a tapar o a dar un cierre de ciclos con el sol, que es la vida. Entonces, emocionalmente vamos a cambiar, emocionalmente nos vamos a transformar y vamos a aprovechar esta magia, esta energía, para poder modificar algunas cosas en nuestra vida. Estás diciendo algo súper importante, esto viene a cerrar el ciclo. Si todavía no hemos podido hacerlo nosotros, por nosotros mismos, universalmente está viniendo una señal mágica muy brutal. Es impactante, contundente. Aparte, bueno, hay un versículo de la Biblia en el Apocalipsis que habla acerca de este 23 de septiembre que está mal interpretado, o sea, que dice que la mujer con la corona de dos estrellas, con la luna a los pies, que va a estar en dolor de parto, que Júpiter va a estar en Virgo, que Júpiter es expansión, futuro y desarrollo. Es una transmutación simplemente, es el nacimiento de una nueva era, no significa nada catastrófico. Pero para este eclipse vamos a usar un ritual con velas de color lila o color morado, que es para cerrar precisamente ciclos. Qué bueno. Esto lo podemos escribir una noche antes, un día antes, mira, se nos apagó la velita. Lo podemos hacer una noche antes. ¿Quieres que vaya escribiendo lo que tú me digas? Pues es más bien escribir lo que tú quieras cerrar, ¿no? Por ejemplo, es yo elijo dejar de llegar tarde, los celos, la inseguridad. Son todas las situaciones personales que tú deseas, ajá, tus miedos, tus fobias. O algo que no te has atrevido a hacer, por ejemplo. No, o sea, voy a iniciar ese negocio, voy a ser independiente, individual, voy a respetar la relación de pareja como dos individuos que somos y no como un lastre que me puedo convertir o que se ha convertido a la otra persona. Es evolución constante en este eclipse. Entonces, es lo mejor que pueden hacer, aprovechar para modificar estas situaciones de vida y empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo yo, Felipe Ángeles, elijo, opto o decido dejar de gastar dinero, de hacer esto, tales situaciones, ¿no? Entonces, con estas tres velas de color morado digo, yo pido al universo la transmutación, la regeneración y el cambio para que estas situaciones, ¿no? Estos vicios, estos malos hábitos, llegue a mí la respuesta correcta y pueda trabajar. ¿Es como la llama violeta? Es como la llama violeta, exactamente. Entonces, esta llama violeta, hablando de que el eclipse es un ciclo de transmutación, regeneración y cambios, entonces, pues obviamente podemos, esto va a ser súper potencializado, está súper, súper, súper correcto y súper bueno. Oye, déjame preguntarte algo. Siempre hablamos de que el eclipse es para cerrar ciclos, pero siempre cuando cerramos uno abrimos. Abrimos otro. Abrimos otras cosas. Exacto. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos de cerrar esto para comenzar a vivir una vida desde cero, o comenzar de nuevo, sentir, vivir, gozar, vivir, cantar, hacer lo que tú quieras y volverte a emocionar, motivarte. Entonces, al momento de cerrar esto, obviamente no lo vamos a hacer al aire, pero ya después de que hagas esta lista la quemas con esta luz de la vela, color morado, con la flama y esparces la ceniza si lo quieres hacer románticamente, ¿no? Ok. Ahora, cuando el eclipse esté de salida, podemos encender nuestras tres velas de color blanco. ¿Que esto será aproximadamente a las dos de la tarde? No, es a las 12.28 y ya será como a las 12.30, 31, porque va a durar tres minutos, son tres minutos de obscuridad. Ok. Ponen una fotografía suya, en medio de tres velas de color blanco ponen su cartera y simplemente dicen, esta cartera recibe lo suficiente y más para vivir para todo lo que yo desee. ¡Sí! ¡Oh, padrísimo! ¡Sascuas! ¿Y es el lunes? ¿Por qué no vienes el lunes y nos dices a todos? Gracias por ver el video.